En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San María, Madre de Dios, que nos rodea con sus pecadores, ahora y en la hora de nuestras muertes. Con toda razón, pensamos en la Virgen como particularmente próxima al sacerdote. Por nuestra misión, que de alguna manera prolonga la misión del Hijo de María, indudablemente ella reserva de su ternura, de su cuidado, de su solicitud para nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San María, Madre de Dios, que nos rodea con sus pecadores, ahora y en la hora de nuestras muertes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una palabra que ocupa el centro de nuestro retiro espiritual, de las reflexiones que vamos a tener. Espero que sea una palabra tan amable para ustedes como es amable para mí, porque vamos a hablar bastante del descanso. De eso es de lo que vamos a hablar, del descanso. En primer lugar, porque queremos que estos días de retiro sean también un tiempo de descanso. El solo hecho de tomar una distancia de nuestro lugar usual de vivienda y de trabajo, ya supone una pausa que seguramente es bienvenida. Y también podemos acordarnos de aquel pasaje del Evangelio, en el que nuestro Señor dice a sus discípulos, venid vosotros a un lugar tranquilo y apartado. Y yo creo que esta Casa Betania es bastante tranquila y parece que también es un poco apartada, porque algunos incluso encontraron dificultad en la ruta para llegar aquí. Un lugar tranquilo y apartado. Jesús manifiesta su cariño, su amor a los discípulos, preocupándose porque tengan esos tiempos. Un tiempo tranquilo y apartado. Él mismo no se desboca únicamente en la actividad, sino que reserva tiempo de soledad, tiempo en la naturaleza, tiempo en la noche. Los Evangelios nos presentan varias veces a Cristo, retirándose, o muy temprano en la mañana, o tarde en la noche, para sumergirse en una oración que sin duda era un reclamo de su propio corazón humano y divino. Entonces no era sólo una preocupación por sus discípulos, sino que Él mismo, por decirlo de alguna manera, buscaba ese equilibrio entre la actividad y el necesario reposo. Pero no es sólo un reposo físico. Y precisamente uno de los propósitos de este retiro es que descubramos la riqueza que tiene aquello del verdadero descanso. Descansar no es simplemente cesar en la actividad. No basta con parar de trabajar para empezar a descansar. A veces la cabeza sigue, a veces el corazón sigue, a veces las preocupaciones siguen, y entonces no llegamos verdaderamente a los objetivos del descanso, como por ejemplo, rehacer nuestras fuerzas, recuperar una perspectiva, y sobre todo algo que nos va a interesar mucho, hermanos queridos, nos va a interesar mucho, esa fuerza interior, eso que podríamos llamar tal vez ganas. A veces uno puede tener buena salud física, tener condiciones de vivienda y condiciones de trabajo aceptables, o más que aceptables, y sin embargo le falta ese recurso interior, que a veces llamamos motivación. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Les comento que hace unos meses estaba en un retiro espiritual muy amable con una comunidad a la que quiero mucho, porque somos como primos, yo soy dominico, y esta fue una comunidad de agustinos. Y se dio esta coincidencia que en el lugar donde tuvimos el retiro con los agustinos, se estaban anunciando otras actividades. Y una de esas actividades próximas, en la misma casa donde estábamos, era un encuentro sacerdotal que tenía título en inglés, le ponían título en inglés, aunque la actividad era en español, eso como que cada vez pasa más en nuestros países. Y el título en inglés era Born Out, quemados, quemados. Y era un retiro específico, un retiro no, un encuentro, específicamente para sacerdotes, religiosos y religiosas, que se miraban a sí mismos como quemados, estoy quemado. Me llamó bastante la atención eso, mi retiro con aquellos agustinos no era con esa temática, pero en esa casa se daba esa coincidencia, que estaban anunciando ese encuentro. Era no exactamente un retiro, como digo, era un encuentro, más bien en una tónica espiritual y psicológica a la vez. Vi que participaba un sacerdote, pero había también una psicóloga que parece que es un poco experta en esa clase de temas. Temas que nos afectan a todos, temas como la tensión, el estrés, o temas como la depresión, o temas como el cansancio crónico, temas que fácilmente nos afectan a todos. Entonces, lo que vamos a desarrollar en este retiro, aquí, desde esa perspectiva particular de nuestra fe, lo que vamos a desarrollar tiene que ver todo con esa palabra, con la palabra descanso, porque lamentablemente esta clase de situaciones, casi siempre, cuando llegan a la luz pública o cuando salen a flote, ya podemos decir que es demasiado tarde. y ese es el momento en el que tal vez una persona dice, mira, ya no más, ya no más, ya yo dejo esto, o la persona se embarca en una relación complicada, una relación afectiva complicada, o la persona se ensarza en una pelea, quizás con la autoridad, es algo complejo. Y lo mismo que con la salud física, hay que decir, con la salud espiritual, lo mejor es empezar por la prevención, no esperemos a que las cosas lleguen a un nivel tal de complejidad, de desgarramiento interior, que quizás incluso ya tengamos que decir, aquí no hay nada que hacer, eso sería muy triste. Entonces, esa es la temática general, vamos a mirar el tema del cansancio y el descanso, desde la Biblia, desde la teología, desde la espiritualidad, desde nuestra propia experiencia de iglesia y de sacerdotes. Y espero yo, le pido al Señor, por eso pedimos también la intercesión de la Virgen, que al término de estos días, no solamente estemos un poco más descansados, sino sobre todo tengamos claves, claves, porque el retiro espiritual dura poco tiempo, comparativamente, pero si después del retiro nos vamos con unas cuantas claves que nos ayuden a prevenir esa especie de agotamiento, esa especie de quemadura, utilizando aquella expresión del inglés, si llegamos a eso, yo pienso que no solamente nos lo va a agradecer el cardiólogo, sino que también nos lo van a agradecer nuestros feligreses, porque lo triste de esto es que las mismas personas a las que queremos servir, muchas veces con horas extras de actividad y con una gran cantidad de responsabilidades, esas mismas personas son las que a veces terminamos maltratando por la misma situación interior en la que estamos. Entonces, nuestro tema es tan sencillo y es tan profundo como eso, el cansancio y el descanso desde una perspectiva espiritual y sacerdotal. Ese es nuestro tema. Quizás alguno dirá, bueno, yo esperaba algo un poco más teológico, un poco más eclesiológico. Mi recuerdo se va al que fue mi maestro Novicios. Él decía, cuando un sacerdote es muy joven, que ya no es el caso mío, cuando un sacerdote es muy joven, decía él, tiende a exponerlo todo, a decirlo todo en una sola homilía. Entonces, en la homilía tiene que contar todo lo que ha aprendido en no sé cuántos años de formación teológica y resultan cosas recargadas. A medida que pasan los años, yo creo que uno se va dando cuenta que es mejor centrarnos en cada ocasión en algo, tratar de verlo bien, con cierta profundidad y provecho y seguir nuestro camino. Así que, esa es la introducción general al retiro. Como siempre, al empezar un retiro, conviene dar algunas indicaciones prácticas, indicaciones que quizás nos disponen mejor según aquello de la parábola del sembrador. Nada nuevo van a escuchar en este momento en las indicaciones prácticas. Indudablemente que una actitud de silencio, una actitud de recogimiento, de escucha, pues, nos va a disponer mejor, no solamente para las conferencias, sino para el Señor que sale a nuestro encuentro de tantas maneras. Queremos vivir la liturgia de una manera pausada, de una manera creyente y sobre todo recordar que nosotros somos los primeros beneficiados felicitados. Fácilmente el sacerdote por sus múltiples compromisos como que empieza a sentir que la liturgia es algo que hace para otros y resulta que el primer beneficiado, si aprendemos a celebrar, el primer beneficiado ha de ser el mismo celebrante. Entonces, una actitud de silencio, una liturgia celebrada no en demasiada longitud, pero sí con la profundidad, el decoro, el amor, la fe que nos hace bien a todos. La actitud de escucha del Señor pues nos invita a que no nos gastemos tanto en conversaciones entre nosotros, no vamos a poner aquí una disciplina férrea, una cosa artificial, no tiene sentido. Sé que algunos de ustedes pues tienen menos ocasiones que otros para encontrarse y siempre está la tentación de largas conversaciones, yo les sugeriría que tratáramos de vivir este tiempo sobre todo con aquel que hace mucho más rato quiere conversar. Es verdad que tu amigo, tu compañero de sacerdocio puede querer conversar contigo, pero estoy seguro, seguro que el Señor también quiere tener unos buenos coloquios de corazón a corazón. entonces el silencio como está indicado en el horario pues es conveniente. Ese silencio también cobija la parte exterior, la mayor parte de nosotros pues tenemos de estos aparatos, tenemos tabletas, tenemos celulares, si queremos de verdad estar en el retiro pues eso supone también ponerle una cierta pausa a temas de redes sociales y de chat y de todo aquello porque porque si no realmente no terminamos de entrar en el retiro. En el mismo sentido pues recordemos las sugerencias que siempre se hacen especialmente aquí en la sala de conferencias verificar siempre que no no vaya pues a suceder alguna interrupción entra el mensaje de Whatsapp con el último chiste, con el último meme y no, no nos ayuda eso no nos ayuda otra sugerencia práctica que la veo en muchos de ustedes ya poniéndola por orden es lo de escribir lo de tomar apuntes la conciencia que tengo es que el retiro espiritual realmente hay que hacerlo con Jesucristo y hay que hacerlo bajo la guía del Espíritu del Espíritu Santo eso quiere decir hay por ejemplo sonó alguno algún algún aparatico pero digamos que todavía estamos en esa introducción entonces nadie se molesta por favor no mirar con esa agresividad al que le sonó el celular seamos misericordiosos comprendamos es una persona que está en proceso ¿si? está está en proceso en proceso de maduración y crecimiento lo de escribir es importante precisamente porque el retiro queremos hacerlo con la guía del Espíritu Santo a mí a veces me da vergüenza que se me considere predicador en un retiro sobre todo retiro a sacerdotes tal vez yo me veo más como un facilitador porque la voz que interesa la voz que tiene que resonar adentro es la voz del Espíritu es la voz del Señor y eso sucede mucho cuando uno está tomando apuntes mira una palabra que te llame la atención algo que te toque dentro de una charla no lo atribuyas a mí es el Señor el que te está diciendo mira de esto tenemos que conversar después esto conviene que lo miremos más despacio por eso los apuntes son una muy buena idea y por último en las indicaciones prácticas no se nos olvide hermanos que no estamos solos en este esfuerzo en este camino en este deseo de de acercarnos a los a las fuentes de nuestra vocación no estamos solos hay mucha gente que está orando por nosotros en sus propias comunidades hay personas que están seguramente haciendo una intención por el Padre quizás con mucho fervor que se convierta que se convierta que se convierta entonces yo creo que esas oraciones esas oraciones dice dice la palabra de Dios la oración del pobre atraviesa las nubes esas oraciones seguramente llegan hasta el trono de Dios no se nos olvide también que hay otras personas incluso en otros lugares que están siempre orando por nosotros los sacerdotes hay movimientos enteros de laicos que están en esa tónica hace poco precisamente en uno de estos retiros estuve con un grupo de amigos sacerdotes en España y allí conocí una iniciativa laical que se llama el fuego de Ars refiriéndose a la población del cura de Ars por supuesto y el fuego de Ars es una iniciativa de círculos grupos de personas que están siempre orando por sacerdotes todos los días del año todos los días de la vida eso eso tiene que reconfortar si uno tiene aunque sea un poquito de fe eso reconforta y por supuesto yo mismo he pedido mucha oración a las personas que conozco en mi país y en otras partes por este retiro bueno terminamos ahí pues esta introducción general ya sabemos cuál es el tema ya hemos recordado cuáles son las características típicas de un retiro de esta naturaleza entonces entremos de lleno a nuestra primera conferencia ¿qué es lo que queremos comentar aquí? en nuestra primera charla vamos a presentar lo que llamaríamos una sintomatología vamos a mirar los síntomas 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 ¿para qué? pues para evaluarse para mirar uno cómo está a ver cómo estamos con eso con el tema de que a veces uno está quemado como decimos entonces en este estudio de la sintomatología empezamos por una palabra que es muy frecuente en la formación sacerdotal las exigencias precisamente el origen de mucho de nuestro cansancio pues tendrá que ver con esta palabra con que uno tiene exigencias pero lo interesante es desglosar lo interesante es ir viendo todas las exigencias que también son tensiones que va viviendo el sacerdote y yo les invito a que en esta primera parte de las exigencias reflexionemos un poco sobre cómo hay por lo menos cuatro cosas exteriores y tres realidades interiores que hacen que uno se sienta exigido las cuatro cosas exteriores son las siguientes primero hay deberes que cumplir deberes deberes propios del ministerio sacerdotal y deberes propios de otras misiones anexas que uno tiene o tareas anexas que uno tiene entonces si soy que se yo profesor tal vez en una universidad en un colegio no es exactamente ministerio sacerdotal pero supone un deber ahí está una serie de deberes esos deberes espirituales litúrgicos pastorales tienen la característica de que en su gran mayoría no cesan entonces es algo que está ahí permanentemente la parte de los deberes segundo además del jalón además de la fuerza que tienen los deberes está también la parte de las expectativas muchas personas no en tónica de deber ni en el lenguaje del deber sino más bien en el lenguaje de la expectativa pues suponen para nosotros una exigencia ¿por qué? pues porque el sacerdote está asociado a la figura de cristo buen pastor porque el sacerdote es el encargado el primer encargado de la evangelización en su parroquia porque al sacerdote se acude en momentos de crisis dificultad dolor enfermedad entonces hay expectativas la gente realmente espera espera de nosotros espera encontrar algo específico en nosotros y las expectativas a veces son contradictorias hay un escrito por ahí que ha circulado mucho en las redes sociales sobre esto de las distintas expectativas que tiene la gente ¿no? entonces si viste siempre así de riguroso de riguroso cuello romano o clergyman o el nombre que se le dé este debe ser muy conservador si lo utiliza poco demasiado liberal parece que estará en crisis si anda mucho con los hombres ay Dios mío con estas cosas que se ven ahora si está más con mujeres si está con los niños es decir todo es cuestionable en la persona del sacerdote y muchas personas se acercan a nosotros desde su propia idea de sacerdote entonces hay quien quiere que el sacerdote sea una persona sobre todo sabia espiritual más bien distante tiende la mano muy buenos días como está otros en cambio quieren que el sacerdote sea jubial sonriente cariñoso entonces el que viene con la expectativa del sacerdote cariñoso si se encuentra con la mano extendida y buenos días como está ah no me decepcionó lo noté un poco arrogante lo noté distante entonces continuamente como personas públicas que somos estamos enfrentando ese pequeñito desgaste que es el desgaste cotidiano el desgaste de no dar la medida el desgaste de tal vez no corresponder a las expectativas entonces quizás muchos jóvenes nos quieren especialmente alegres pero entonces si tratamos de ser muy alegres otros mayores dicen no ya está en la chavacanería y así sucesivamente entonces llevamos dos dos exigencias exteriores los deberes deberes de estado y las expectativas con la notación de que las expectativas suelen ser contradictorias repito hay gente que quiere mucho en un sentido pero si me voy mucho por ese lado pues decepciono a los otros y la cosa no es tan sencilla además están las necesidades esta es la tercera parte de las exigencias hay personas que no expresan sus expectativas y sin embargo pues son necesidades por ejemplo necesidades pastorales que están en nuestro propio ámbito así por ejemplo muchas de las parroquias de ustedes son geográficamente extensas y y ahí hay necesidades a veces la gente no pide expresamente la ayuda pero uno sabe que hay sectores que tiene desatendidos y uno sabe que hay sectores o franjas de población a las que uno tiene desatendidas quizás pobres quizás enfermos quizás tercera edad y y resulta que en la santa iglesia católica todo lo que dejamos desatendido tarde o temprano alguien lo toma lo organiza y lo lanza en contra de la iglesia todo lo que esté desatendido es potencialmente capitalizado por los enemigos de la iglesia en contra nuestra así por ejemplo nos damos cuenta en el siglo 19 mientras estaba surgiendo la revolución industrial y parece que el mundo se volvía cada vez más una gigantesca fábrica o una gigantesca empresa empezaron a multiplicarse los abusos contra los pobres especialmente contra la clase obrera la iglesia respondió pero a ver cuando empieza la revolución industrial empieza prácticamente con el siglo 19 por no mencionar que las primeras máquinas de vapor son del siglo 18 entonces la revolución industrial toma fuerza en el siglo a comienzos del 19 y cuando viene la primera respuesta oficial íntegra sobre el tema rerum novarum y recordamos de que año rerum novarum 1891 claro rerum novarum está llena de sabiduría en muchos aspectos como tantos otros escritos de león 13 pero tú te das cuenta que se había ido entero el siglo 19 y la iglesia no respondía por eso el papa francisco una de las cosas que nos dicen evangelio y gaudium es hay que primerear te acuerdas ese verbo raro con el que sale primerear y la idea que él tiene de primerear es que no nos siga pasando lo que nos ha pasado tantas veces que llegamos de últimos entonces que pasó que en el siglo 19 mientras la revolución industrial avanzaba a galope acelerado y mientras la clase obrera cada vez se sentía más maltratada la iglesia iba poco a poco como diciendo ay oye mira que parece que como que hay problemas en la clase ya Marx había escrito el manifiesto comunista ya estaba organizada la internacional socialista ya estaba galopando el comunismo ya estaban en Rusia difundiéndose ya estaba preparándose el movimiento bolchevique hasta que al fin al fin al fin al fin que rerum no varum 1891 por eso me parece muy interesante lo que plantea el Papa Francisco hay que primerear y lo mismo sucede con otros movimientos con otros movimientos mire el tema de los anticonceptivos que es un tema tan complejo es un tema en el que también nos tomaron ventaja a ver si aprendemos a ser honestos en estos círculos nuestros sacerdotales en los años veintes oígame años veintes del siglo veinte del siglo pasado ya los anglicanos hablaban de la del permiso oficial de la iglesia para el uso de anticonceptivos en la confesión anglicana cuando viene la primera respuesta oficial oficial de la iglesia sobre tema de anticonceptivos cuando fue mil novecientos sesenta y ocho humane vite pablo sexto no entremos aquí a discutir humane vite por supuesto es un documento que yo aprecio pero ese no es el tema lo que quiero decir es todo lo que nos demoramos en responder todo lo que nos demoramos entonces ya cuando llega la respuesta de rerum novarum en mil ochocientos noventa y uno bendita la memoria de león trece pero cuando llega la respuesta ya el movimiento bolchevique estaba a punto de fusilar a la familia del zar ya estaban listos precisamente en mil novecientos diecisiete hace cien años mil novecientos diecisiete es el año en el que triunfa la revolución bolchevique y empieza a implantarse el estado ateo más gigantesco que nos hayamos imaginado en la historia reciente de la humanidad llegamos tarde entonces porque estoy mencionando todo esto porque llegue a esto porque estamos diciendo que eso es parte de la tercera palabra estamos en las exigencias la primera fue deberes cierto la segunda fue expectativas la tercera cual es necesidades las necesidades y una de las necesidades es esa quienes se nos están olvidando esa es casi que una obsesión del papa francisco a quienes a quienes no estamos atendiendo quienes se nos han olvidado él utiliza ese lenguaje ustedes saben como son los argentinos él tiene su lenguaje y se pega a su lenguaje no nos enredemos aquí con eso pero lo que dice vamos al contenido yo creo que hay ahí algo que es muy importante y lo que dice el papa francisco es cuidado con las periferias periferias que significa aquí y repito no nos enredemos con el lenguaje que es periferias necesidades sentidas a las que respondemos pues usualmente tarde entonces conviene cuando uno hace un examen de conciencia como sacerdote conviene que uno se pregunte bueno y mis periferias cuáles son y cuál es la gente que se me está olvidando a quienes no estamos llegando en temas de educación en temas de salud ustedes creen ustedes creen que este asunto que esta guerra cultural porque no puedo utilizar otra palabra ustedes creen que esta guerra cultural de ideología de género habría tomado tanta fuerza si nosotros hubiéramos estado más despiertos hay unos estudios muy interesantes les voy a recomendar a un autor que tiene reflexiones muy buenas sobre este asunto ese autor es un monseñor de la arquidiócesis de Washington él se llama Carlos Charles y su apellido es Pope P-O-P-E Charles Pope Monsignor Monsignor Charles Pope él escribe pues en inglés pero a lo que voy es al contenido oiga que análisis cultural es tan interesante lo que hace este hombre por ejemplo sobre ese asunto de la revolución sexual y las implicaciones que eso tiene y el marxismo cultural en el que estamos metidos y resulta que esos son movimientos que llevan gestándose mucho tiempo mucho tiempo a veces por ejercicio me pongo a mirar o mejor dicho a escuchar con oído crítico las baladas la música que circulaba en los años 60's en los años 70's son exactamente las idolatrías que estamos viendo triunfar hoy exactamente entonces todo esto es para decir que esas son las necesidades 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 que quiere decir sectores demográficos o geográficos que estamos desatendiendo y que están gritando por atención a nosotros claro que alguno me podrá decir alguno de ustedes me podrá decir pero es que está difícil que este sea el retiro del descanso si lo que estamos viendo es que hay mucho trabajo por hacer bueno hay que hacer las dos cosas hay que hacer el balance de tareas y hay que ver también como en medio de todo eso podemos llegar a encontrar nuestro descanso entonces el tercer punto las necesidades cuarto punto las peticiones expresas de las personas desde aquella persona aquella personita que acabo de celebrar la misa de 7 de la noche ha sido un domingo espantoso son las 7 y 58 minutos lo único que yo necesito es un buen descanso quizás un duchazo que nadie se meta conmigo que dejen la vida en paz y en ese momento se acerca por ahí un muchacho padre me podría escuchar un momento y ahí que hacemos y ahí que hacemos y que tal que diga yo que no que va a pasar si le digo que no entonces uno tiene que evaluar si tal vez y si le digo que no y no aparece o si le digo que no o si le digo más tarde eso no es tan fácil entonces todas estas son las que las exigencias exteriores los deberes las expectativas las necesidades de distintos sectores de la población y las peticiones expresas de personas que nos piden eso y en algunos casos de una respuesta maldada lo que sigue es espantoso yo conocí una familia en una población de del departamento de Boyacá allá en mi país una familia que prácticamente toda la familia se apartó o se enfrió mucho en su fe por una experiencia pésima que tuvieron con un sacerdote llegan a preguntarle al sacerdote padre disculpe la hora una hora bien incómoda es que parece que mi tío Emilio está agonizando y la gente todo lo deja para última hora y ya cuando el tío Emilio no sabe ni cómo se llama entonces ahí es cuando buscan al sacerdote pero lo grave y es lo que quiero destacar aquí es la respuesta del sacerdote ustedes saben que en Colombia la mayor parte de las ciudades manejan sistemas de numeración calle 1 calle 2 calle 3 y a veces son calles y carreras haciendo como una cuadrícula carrera 1 carrera 2 carrera 3 4 etc entonces le pregunta le vienen al padre con esta situación pues de emergencia reconozco irresponsabilidad de la familia eso no es lo que debería haber hecho la familia pero el hecho es que el tío Emilio se está muriendo respuesta del sacerdote perdóneme perdóneme en qué en qué dirección me está hablando voy a inventar aquí números eso queda en la carrera 8 con la calle 7 ah no mi parroquia llega hasta la calle 6 hasta la calle 6 el párroco allá es es el padre Norberto entonces mi parroquia llega hasta dos cuadras antes de de su tío entonces me disculpan si quiere le doy el número de teléfono del padre Norberto para que lo busquen ahora mientras esta familia intenta localizar al padre Norberto para que cuadren en el mapa en el google maps del padrecito mientras están localizando al padre Norberto se les muere el padre el padre no sino el tío Emilio se les murió el tío Emilio sin sacramentos que eso para mucha gente es una herida emocional muy fuerte entonces yo reconozco que hay un drama en las personas pero también hay un drama en el sacerdote lo que quiero aquí no es disminuir ni el drama de las personas ni el drama nuestro porque ustedes lo mismo que yo conocemos esa clase de situaciones por no hablar de las peticiones que uno siente que no puede cumplir porque hay personas que por su ignorancia o por su conveniencia o por lo que sea pues quieren que el sacerdote sea una especie de notario de lo sagrado que les apruebe todo entonces estos casos se van dando en países en todos nuestros países pero creo que suelen darse en primer lugar en España en España así que hay historias de estas entonces aparecen por ejemplo esto es de la vida real aparecen el día jueves padre mire que bueno que bueno que puedo saludarlo padre que bueno mire es que estamos pensando un bautismo si usted nos pudiera colaborar con un bautismo es que mire mi nietecita está por cumplir dos años fíjate dos años no la han bautizado estábamos esperando que pudiera venir el tío Robert Robert que vive en Canadá y apenas va a estar dos días dos días aquí entonces como queremos que él sea el padrino entonces a ver si si organizamos para para el bautismo que dice padre y Robert y el tío Robert que no tiene nada que ver con la iglesia es masón grado 33 vive con otro hombre se casó por lo civil pero ese es el padrino que yo quiero para mi nietecita porque imagínate es que la Lucía la Lucía ya le pusimos como padrino al hermano de Robert entonces ahora a Adrianita le toca pues el otro el otro lo normal y llega la gente y entonces esas son las peticiones y muchas peticiones son absurdas sobre todo en el tema de padrinos suceden unas cosas absurdas y a veces que sobre esto comentaremos un poco más cuando hablemos del sentido de presbiterio el sentido de iglesia local que tenemos que crecer a veces las cosas se vuelven todavía más tensas porque mire lo que me acaba de suceder me acaba de suceder es literalmente esta semana mejor dicho la semana pasada que me acaba de suceder resulta que un bautismo y el padre de la parroquia mi convento no es parroquia mi convento pertenece a una parroquia pero estos querían que el bautismo fuera en mi convento y que lo celebrara yo con mucho gusto busquemos la fecha claro que si uno pone cara de pastillaje cara de ponqué claro que si como ustedes digan vamos a ver porque hay que ser amables hay que ser accesibles hay que ser cercanos todo eso pero el párroco y yo estoy de acuerdo con eso el párroco pone unos límites en el tema de los padrinos porque eso se ha vuelto una cosa ridícula casi siempre por razones absolutamente ajenas a la fe entonces el mínimo requerimiento que pone el párroco es que el padrino esté viviendo pues como dice la iglesia que si es casado esté casado por la iglesia ese es el requerimiento mínimo que pone el padrino ahí que pone el padre párroco de la parroquia nuestra esa parroquia no es de dominicos es un padre diosesano pero repito es una política que me parece muy razonable porque ese es el sentido finalmente de lo que es un padrino según el derecho canónico bueno pues ponle cuidado ah entonces tiene que ser casado por la iglesia no está muy complicado ese padre nos vamos para otra parroquia y el problema no es que ellos digan nos vamos para la otra parroquia sino que la parroquia de al lado dice si 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 aquí no hay ningún problema aquí no les ponemos tantas trabas aquí somos más comprensivos entonces fíjense el daño que también nos hacemos nosotros como clero como iglesia local cuando empieza a crearse la fama de que el padre tal es súper estricto en cambio el otro padre no te pone problema de ninguna naturaleza el otro padre eso si tú puedes lo que sea mira si no te absuelven en esa parroquia no te van a absorber en ningún lado porque ese padre es el que absuelve ese padre es el que caza a todos contra todos si no los puede cazar los bendice como ha pasado en Argentina que cuando no los pueden cazar entonces los bendicen así sea relación homosexual o lo que sea fíjese el daño que nos causamos nosotros como presbiterio porque cuando una parroquia trata de ser fiel a las disposiciones de la diócesis o de la arquidiócesis y resulta que dos parroquias más allá la cosa se maneja de otro modo nos estamos haciendo la guerra nosotros mismos y oígame lo que me decía la persona que me contactó para ese bautismo que es tía de la que iba a ser bautizada por mí mire 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 lo que me dice ella misma me dice mira discúlpame fray Nelson la familia finalmente dispuso llevarla a otra parroquia y parece que el párroco la misma persona que me contactó no está de acuerdo con eso pero parece que el párroco de allá como que le gusta la platica entonces allá le llegan hartos bautismos fíjense como nos hacemos la guerra nosotros mismos hay que tener mucho cuidado con eso y repito es uno de los temas que tendremos que tocar más adelante porque en la medida en que vamos creando tensiones en los presbiterios vamos añadiendo cansancio y vamos añadiendo carga a corazones que ya tienen mucha tarea que son los corazones de ustedes queridos hermanos entonces resumamos cuáles son las exigencias exteriores son los deberes de estado las expectativas de la gente las necesidades sentidas y el último que dijimos las peticiones entre las cuales una buena parte son peticiones absurdas pero hay que ver como aprende uno a manejar eso y de todas maneras eso agota y eso tiene su tiene su carga interiormente cuáles son las exigencias todavía estamos en el primer punto exigencias interiormente que suele tener uno pues uno tiene deseos deseos de que deseos pues algunos de ellos muy humanos de amistad de compañía hay dimensiones de la vida de uno que tal vez están muy bien integradas con el ministerio sacerdotal o fácilmente se integran por ejemplo si una persona gusta de la teología y de enseñar teología pues eso es muy fácilmente compatible con la realidad sacerdotal pero no todos nuestros deseos necesariamente son tan fácilmente compatibles entonces por ejemplo yo conocí un sacerdote que tenía un gran gusto por la música clásica y tenía una colección inmensa de música clásica ya ese es un poquito más difícil de hacer compatible con con el sacerdocio a otro padre le gusta el break dance ese está todavía más difícil más difícil yo conocí un sacerdote que le encantaba el ciclismo eso estaba dentro de sus deseos encantaba el ciclismo deportista le encanta el ciclismo entonces él pues organizaba por ejemplo actividades con los jóvenes vamos a ir a tal parte son 60 kilómetros vamos un grupo de jóvenes allá y llegaba allá y entonces allá le celebraba misa él trataba de organizar hacer la cosa como compatible reconozcamos que no siempre es fácil entre otras cosas porque no todos los deseos que uno tiene necesariamente son deseos buenos uno también tiene deseos que no son los más convenientes o que no son los más que diría yo apropiados para la vocación que tenemos pero el hecho es que uno tiene deseos deseos de tener cerca a la familia deseos de favorecer a la familia deseos de apoyar a los amigos deseos de estar en un determinado sitio deseos de un estándar de vida y estos deseos pues también van creando tensiones porque si estoy en un sector difícil de la arquidiócesis o de la diócesis y estoy en un sector difícil entonces que nos pasa muchas veces a los sacerdotes que cuando estamos en un sector difícil a veces sentimos como si estuviéramos pagando una especie de impuesto y otros sienten que es una especie de penitencia yo conocí ese caso por allá conversaban unos curas y el uno le dice a otro bueno Rigoberto y tu que dice que hubo cambio si 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 me mandaron para me mandaron para la parroquia de piedra perdida y el otro responde y usted que hizo hermano que hizo ve entonces empezamos a tomar ciertos lugares como castigo como castigo como va a ser usted está allá en cambio al otro padre Adalberto padre Adalberto pues ese lo llevaron a la parroquia del señor de la hoja de oro ese es que se portó bien ese está bien con el obispo ese se portó bien esas clasificaciones que prácticamente existen en todas partes existen entre los dioses sanos existen en la vida religiosa nosotros no es que estemos mucho mejor o mucho peor estamos muy parecidos también pasa entre nosotros igual pasa entre nosotros hay unas casas de misión para las cuales no salen muchos voluntarios así que diga uno bruto el número de voluntarios que salen no no salen muchos entonces uno tiene sus propios deseos no quiere alejarse mucho de la familia quiere tener un buen nivel de ingresos quiere trabajar en tal o cual pastoral uno sabe que es apreciado en alguna parte y en cambio es despreciado en otra parte entonces eso también va creando una serie una serie de tensiones internas ¿por qué? porque como me lo decía hermosamente el vicario de una de las diócesis sufragáneas de Bogotá me decía me gustó mucho lo que lo que explicaba él sobre lo que le pasa a muchos sacerdotes decía él hay sacerdotes que nunca están donde están ¿por qué? porque lo envían a la parroquia de piedra perdida el padre llega con un gran sentido de contrariedad y ese día ora con especial fervor por el eterno descanso del obispo es decir para que llegue pronto el eterno descanso del obispo y prácticamente todos los días todos los días está pensando ¿cuándo se acabará? dice el himno de la república de Colombia en una de las estrofas cesó la horrible noche refiriéndose a la época a la época pues con toda la colonización española ¿no? cesó la horrible noche dice el himno de la república de Colombia entonces hay sacerdotes que llegan con sus maletas y sus cajas a la parroquia de piedra perdida ay a ver ¿cuándo acaba esto? entonces lo mismo que los presos en esas cárceles antiguas van marcando en una pared van marcando los días 5 10 15 20 ya llevo tanto pero me me decía que el padre de la diócesis y su fragania me decía que el padre son sacerdotes que nunca están donde están ¿por qué? porque como él siente que eso fue un castigo o como eso no era lo que él deseaba o como eso le parece tan pesado entonces le parece doblemente pesado todo lo que sucede ahí seguramente si estuviera en la parroquia del Cristo de la hoja de oro se acerca a un muchacho se acerca a una muchacha y le dice padre puede atenderme claro claro señorita siéntese vamos aquí a la labor pastoral hermosa si una muchacha o un muchacho en la parroquia de piedra perdida le dice padre escúcheme como es de la parroquia de piedra perdida donde yo no quería estar donde yo no debería estar donde yo no merezco que me hayan mandado entonces le parece doblemente pesado le parece duro duro yo porque estoy aquí el suspiro profundo los días se vuelven largos las noches interminables como dice el libro de Job cuando amanece digo cuando anochecerá cuando anochece digo cuando anochecerá se le vuelve interminable a la persona se le vuelve interminable se le vuelve agotador porque su deseo está en otra parte y entonces decía decía el padrecito este contando cosas de su propia diócesis decía él entonces ese padre lo sacan de ahí lo pasan a otra parte y como siempre está mirando el siguiente paso ¿no? el famoso carrierismo el famoso ascenso ¿no? como siempre está mirando cuál va a ser mi próximo paso entonces estoy aquí pero estoy mirando allá entonces en realidad no estoy aquí en realidad estoy allá y entonces bueno por ahora estoy aquí y la gente siente eso la gente siente que muchas veces no estamos de corazón donde estamos sí que lo sienten sienten que nuestro corazón no está en el empeño en el compromiso en el amor con estos estos eso eso la gente se da cuenta y le duele lo padece a veces lo critica a veces lo murmura a veces lo calla entonces está todo el tema de los deseos internos de uno otra exigencia interior las reacciones que uno tiene los desquites que uno busca el tema de las reacciones es complejo el ser humano es muy complejo y muchos de nosotros lo digo por mi país y por otras realidades que he conocido bendito sea Dios me ha permitido predicar desde el sur de Chile hasta el norte de Canadá prácticamente en todos los países de América he estado por eso digo que creo que esta es una realidad bastante extendida el tema de las reacciones sobre todo en nosotros los sacerdotes latinos sacerdotes latinoamericanos quiero decir en nosotros fácilmente está el tema de las reacciones ¿a qué llamamos reacciones aquí? tal vez la palabra desquites se entiende más si uno ha sido necesitado si uno ha sido más bien pobre a veces mira al sacerdocio como una especie de escalerita como un trampolín que me va a lanzar dos o tres estratos arriba en la escala social a veces la familia tiene también esa expectativa la familia tiene esa expectativa bueno y usted ¿qué? ¿ya lo van a enterrar ahí? ¿o qué? ¿qué pasó? entonces la familia también a veces lo presiona a uno y entonces vienen esas reacciones reacciones es esto no es lo que yo me merezco esa era la primera parte pero ahora viene ¿qué es lo que yo quisiera encontrar? otras veces las reacciones tienen que ver con los malestares que uno tiene con personas a veces con la autoridad a veces con grupos dentro de la misma iglesia local y eso nos eso nos envenina y eso nos cansa a mí me da mucho pesar realmente mucho mucho pesar cuando constato que tanto en la vida religiosa como en la vida sacerdotal hay tantas personas que no se sienten felices no se sienten felices sienten que los han tratado injustamente sienten que merecerían más sienten que sus metas no se han alcanzado y eso hace que la persona en realidad no obre desde una plenitud de amor no obre desde una sensación de gracia gracia ¿qué es gracia? es amor amor gratuito experiencia de amor gratuito experiencia de poder que me levanta experiencia de perdón inmerecido eso es gracia nosotros nosotros deberíamos ser los primeros expertos en la gracia la palabra experto del verbo experior experiri en latín la palabra experto lo que quiere decir es el que ha tenido la experiencia nosotros deberíamos ser los expertos los de la gran experiencia de la gracia para poder contarle al mundo que hay un amor que vence las barreras que triunfa que se levanta por todo pero cuando uno está metido en la maraña de las reacciones cuando uno está así medio envenenado cuando uno todavía siente yo todavía tengo que sacarme varios clavos a mí me han metido unos cuantos clavos pero yo todavía tengo que sacarme unos cuantos clavos esos dolores esas esas descompensaciones eso tiene una repercusión muy grande en la manera como uno vive el ministerio porque entonces el ministerio no lo vivimos con alegría sino lo vivimos más como como una especie de carga o a veces simplemente como un medio de sustento que hermoso que Dios que hermoso que Dios nos hiciera recuperar la experiencia de la gracia que hermoso que uno pudiera definirse en primer lugar como la persona que ha sido particularmente amada volvamos hermanos a los primeros días de nuestra vocación que era lo que decíamos que era lo que sentíamos por lo menos este servidor de ustedes yo no podía oír pescador de hombre sin que se me lagrimeara el ojo me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre ay Jesús se ha fijado en mi Jesús se ha fijado en mi eso era suficiente para llenar de gozo mi corazón y ahora pues si Jesús se ha fijado en mi pero el obispo no el vicario menos el que organiza el calendario pastoral tampoco no me metieron en ninguna comisión el que hace el periódico de la diócesis nunca volvió a pedirme nada entonces los únicos que se fijan en mi son Jesús y las viejitas de la parroquia que esos si están pendientes de que si subí si bajé si entré si salí entonces se nos pierde la alegría se nos pierde la alegría se nos pierde el gozo para vivir el ministerio ahí es cuando empezamos a hablar de que la persona está que quemada ahí es cuando la persona está quemada pero si yo antes no necesitaba eso a mi antes me bastaba con saber el señor me llamó porque me amó eso era suficiente pero entonces si uno ya tiene unos años de ordenado como por ejemplo este servidor que dicen que va para 25 si uno tiene estos años y uno todavía utiliza ese lenguaje lo dicen ay hermanito ay de los ingenuos líbranos señor se mira como ingenuidad como podrá ser uno yo me pregunto eso como podrá ser uno para para lo del apocalipsis no tengo contra ti que has perdido el amor primero como podrá volver uno al amor primero como podrá como podrá uno recuperar ese amor pero según decía el filósofo Paul Ricoeur en una segunda inocencia decía Paul Ricoeur la segunda inocencia es más valiosa que la primera porque la primera inocencia es la del que no sabe no se ha enfrentado con el problema no ha encontrado todavía el poder de la tentación todavía no sabe cuántas heridas le aguardan según Ricoeur que fue amigo personal del Papa Pablo VI y algunos dicen consejero suyo según Ricoeur la segunda inocencia es la más valiosa porque es la inocencia del que ya sabe que existe el dolor que existe el pecado que existe la herida que existe la traición esa es la segunda inocencia y llegar a la segunda inocencia no es tan fácil es un regalo es una gracia o sea saber uno que hay tanta llaga que hay tanta miseria que hay tanta mezquindad tanta mezquindad a veces también en la iglesia seamos sinceros tanta mezquindad a veces ver como el uno le pone la trampa al otro y entonces dice bueno allá el padre no bautiza a esa gente esos me sirven a mi tráiganmelos para acá aquí se arreglarán las cosas sentirse uno a veces burlado sentirse uno traicionado sentirse uno decepcionado ilusionado sentir uno eso y sin embargo volver a sentir la alegría y sentir oígame esto que Jesús Jesús está por encima de todo eso no como una ilusión no como que yo me lo imagino no como que yo quisiera no como una utopía sino como una realidad como una realidad esa es la experiencia esa es la verdadera madurez en la fe esa es la verdadera madurez en la fe y en la última de las exigencias que vamos a comentar tiene que ver con la palabra anhelo un anhelo es algo más que un deseo el deseo pues tiene su propósito tiene su objetivo determinado en cambio el anhelo es algo mucho más profundo el anhelo es una manera de definir la propia vida esa es la característica que tienen los anhelos por ejemplo el anhelo de felicidad el anhelo de paz el anhelo de santidad a veces cuando uno mira lo que somos la realidad de lo que somos uno tiene que preguntarse yo todavía creo en eso y quizás a veces sentimos herida herida la fe herida la fe la sentimos herida si creo yo usted cree todavía que que hay que buscar la santidad y usted quiere ser santo si pero primero quiero sacarme unos cuantos clavos y quiero desquitarme de unas cuantas y quiero lograr esto y esto otro y después miramos entonces es importante que oígame esta frase es importante que los deseos no eclipsen los anhelos que los deseos no eclipsen los anhelos acuérdese el anhelo es un deseo pero tan profundo que modela la vida que le da la ruta general a la vida entonces entonces hay que buscar hay que buscar verdaderamente ser fieles a esos anhelos porque resulta que las grandes frustraciones no vienen de los deseos las grandes frustraciones vienen de los anhelos fíjese usted a mi me ha tocado tristemente me ha tocado tratar con personas que dejan el ministerio sacerdotal y que dejan la vocación yo tuve el dolor terrible bueno para mi fue terrible de despedir a un compañero de ordenación habíamos hecho todo el camino juntos todo todo juntos nos ordenamos juntos el mismo día y luego tener que ver que el dice no me voy eso es duro y que dice la gente cuando toma esa clase de decisiones no dicen me voy porque yo siempre quise tener un automóvil modelo 2017 nunca me llegó no la gente no se va por deseos la gente se va por anhelos frustrados y sabe lo que decía ese compañero mío de ordenación es que yo en realidad no me he sentido feliz ¿ve? entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los anhelos porque si no estás respondiendo a tus anhelos estás cultivando crisis que pueden ser muy muy graves muy muy graves traicionar los anhelos es algo así como suicidarse emocionalmente y es muy peligroso entonces los anhelos se describen con esas palabras a las que uno le toma miedo con los años amor paz felicidad realización personal esas son palabras grandes pero esas palabras grandes que describen los anhelos son llamados muy profundos del propio corazón no es que yo no tengo paz estoy ayudando me ha pedido la iglesia en Colombia me han pedido que ayude en el caso de una comunidad religiosa fundada por un sacerdote colombiano oiga esto que parece así como irreal este hombre fundó una comunidad la comunidad llegó a tener decenas de religiosos varios de ellos sacerdotes y después de años en esas el hombre abandona su propia fundación abandona su comunidad está a punto de dejar el sacerdocio entonces hablo yo con este sacerdote que incluso es mayor que yo en edad y en ordenación hablo con él porque pues me han encomendado esa tarea que yo ayude un poco a esta comunidad que está en esa situación hablo con él y mira lo que me dice hace mucho tiempo hace mucho tiempo que he perdido la paz lo que él siente la manera como él describe las cosas es he ido creando una pelota creciente de nieve que me está aplastando yo no puedo más con esto mejor dicho yo ya renuncié a eso yo quiero desvincularme de eso entonces fíjate la gravedad del asunto ese es el peligro de traicionar los anhelos que cuando uno traiciona los anhelos siente que se está suicidando emocionalmente y las peores decisiones o sea las decisiones irreversibles de sacerdotes han sucedido no por problemas de deseos puntuales y temporales y pasajeros sino por anhelos que se han traicionado y por eso uno tiene que tener mucho cuidado en la salud espiritual tiene que tener mucho cuidado porque si estas palabras como amor paz felicidad realización si esas palabras no se están cumpliendo en tu vida cuidado porque se puede estar gestando algo muy peligroso muy peligroso ahí es muy peligroso que un sacerdote pase semanas y pase meses y a veces años diciendo yo la verdad no me siento amado eso es muy peligroso porque claro lo que va a suceder que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente charla lo que va a suceder es que uno entonces empieza a buscar los anhelos de otra manera ahí empieza a buscarlos de otro modo y eso es muy peligroso muy peligroso muy peligroso entonces bueno ahí tenemos una introducción a nuestro tema ese es el tema de las exigencias esas son las exigencias que tenemos y que queremos a través de esta primera charla hermanos pues darnos cuenta que todos estamos sujetos a esto eso le sucede a usted querido padre eso me sucede a mi eso nos pasa a todos y a medida que vamos examinando esto en la presencia del señor a medida que vamos pasando revista toda esta realidad en la presencia de dios la esperanza mía es que podamos abordarlo de un modo sereno de un modo tranquilo de un modo realmente saludable eso es lo que queremos gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu y al espíritu y al espíritu Gracias.